Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 5, Betis 2 Cuidado con este Barcelona, eh, cuidado, cuidado Este Barcelona mejora en la defensa y va a tener opciones de ganarlo todo Y cuando digo todo, me refiero a Champions, Liga, Copa del Rey y todas las competiciones Sin lugar a dudas, para mí es el mejor partido de lo que llevamos de temporada, al menos en el Camp Nou Hemos visto a un Barça muy superior al Betis Y ojo, que para mí el Betis es un muy buen equipo Pero el Barça ha sido tan superior que el Betis no pudo evitar esa goleada Todos los jugadores en general han estado bien Hoy sí que he visto compromiso, hoy sí que he visto a los jugadores corriendo Hoy sí que he visto a los jugadores sudando la camiseta Esta tiene que ser la actitud Pero no solamente en este partido, sino en todos los partidos Voy a destacar a dos jugadores Dembélé y Messi Messi yo creo que no hace falta que digamos nada Ya sabemos que Messi es el mejor jugador de la historia Pero es verdad que la entrada de Messi en la segunda parte pues ha finiquitado el partido Y esa gente que dicen que Messi solamente marca de penaltis Me refiero a la caverna mediática Hoy tienen que caer en la boca Hoy Messi ha marcado un golazo en la escuadra También quiero destacar a Ousmane Dembélé El partidazo que ha hecho el chaval Junto con Messi para mí fueron los dos mejores del Barça Y del partido sin lugar a dudas Pero en general me ha gustado mucho este Barça Repito, es un partidazo del Barcelona Pero una cosa que sí me ha gustado Y que he notado Es el compromiso de los jugadores con el entrenador Estos jugadores están claramente mano a mano con Ronald Koeman Y esto es una muy buena noticia para todo el barcelonismo Hay que seguir así, gran victoria Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, el Barça ha vuelto de nuevo Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo